Nicaragua Nicaragua tiene una oportunidad de construir una nación con todos y todos Una Nicaragua en paz, justicia y democracia que supere dictaduras tan absurdas y burdas Que no me duela respirar un país tolerante en que tú puedas expresar y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz, no hay progreso social, democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social, democracia ni justicia, que no te olvidaremos, el poder es tu voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social, democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social, democracia ni justicia, que no te olvidaremos, el poder es tu voz La información más reciente del día en una sola plataforma Noticias en la mañana Información veraz y objetiva de Nicaragua para el mundo Una producción de Radio Darío Calidad que se escucha Amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días Con el grito de ¿Quién causa tanta alegría? La Asunción de María Les damos la más cordial bienvenida este miércoles 14 de agosto A una edición más de Noticias en la mañana Una de las emisiones informativas a través de nuestra página en Facebook Radio Darío 89.3 Es un placer saludarles como siempre Está con ustedes Francisco Torres Tapia para traerles lo más importante de lo que acontece en nuestro país a nivel informativo Como siempre les recuerdo compartir nuestra transmisión en vivo de esta forma Nosotros como medio ampliamos nuestra cobertura informativa Y asimismo sus contactos están al tanto de lo que acontece a nivel nacional e internacional Con el sistema informativo Darío Noticias Vamos a arrancar con las informaciones preparadas esta mañana La Organización de los Estados Americanos mediante un acuerdo Entregará al gobierno de Costa Rica 650 mil dólares Esto para el desarrollo de proyectos que permitan atender a refugiados nicaragüenses que se encuentran en ese país A continuación veremos a las autoridades del gobierno de Costa Rica Agradeciendo al organismo de la OEA por la entrega de estos 650 mil dólares El siguiente video es de cortesía de la plataforma Nicaragua Actual Veamos Darío Noticias En nombre del gobierno de Costa Rica Asimismo deseo reconocer y agradecer el esfuerzo de la Secretaría General de la OEA En apoyar esta iniciativa de cooperación internacional Ante los desafíos que presenta para nuestro país En la atención de los recientes flujos migratorios de la actual crisis política y humanitaria de Nicaragua Y a su vez consideramos de suma importancia poder ampliar el alcance del proyecto Para que se beneficien otras poblaciones migrantes desplazadas y refugiadas en Costa Rica Este proyecto es una iniciativa que pretende atender a la población migrante nicaragüense en Costa Rica En su primera etapa hay una inversión de cerca de 600 mil dólares Que lo que va a permitir es ampliar la capacidad que tiene el Estado costarricense Para la atención integral de esta población y su integración final a la comunidad costarricense Lo que permite es visualizar comunidades en las que tengamos más personas nicaragüenses que requieran atención Y finalmente a través de programas y diagnósticos Buscar la forma de integrar a esta población a la sociedad Mi nombre es Betilde Muñoz Pogocián Directora del Departamento de Inclusión Social Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad de la OEA La Organización de los Estados Americanos Y estamos aquí una misión para trabajar con el gobierno de Costa Rica En la implementación de un proyecto de apoyo al fortalecimiento institucional del gobierno de Costa Rica Para atender flujos de migrantes y refugiados nicaragüenses Con posibilidad de expandir por supuesto a otras poblaciones migrantes Darío Noticias Aprovechamos este espacio para invitarles a que nos acompañen hoy A partir de las 13 de la tarde a celebrar juntos a la Asunción de María Todo el equipo de trabajo de Radio Darío Estaremos frente a nuestros estudios centrales que están ubicados De emergencia del Hospital Eodra Una cuadra y 75 varas hacia arriba Hoy 14 de agosto a partir de las 13 de la tarde A quienes se puedan acompañarnos Los estaremos esperando para compartir junto a ustedes la gorra tradicional Continuamos informando De acuerdo a la vicepresidenta del país Rosario Murillo Ascienden a 10 las víctimas mortales por el dengue En Nicaragua Les invito a ver el siguiente reporte Darío Noticias La epidemia del dengue en Nicaragua ya ha causado 10 muertes en lo que va del año Informó este lunes Rosario Murillo, la vicepresidenta del país La última actualización de la Organización Panamericana de la Salud Del 9 de agosto indica que León, Chinandega, Carazo, Masaya y Managua Son los lugares con mayores tasas de incidencias del dengue Con relación a la presentación por grupos de edad Las tasas de mayor incidencia se observan en los grupos etarios De 5 a 9 años, de 6 a 14 años y los menores de 1 año Según la Organización Panamericana de la Salud Entre las recomendaciones del organismo Está intensificar la vigilancia de la enfermedad Revisar los planes de emergencia Y fortalecer e intensificar la vigilancia y el control de vectores Entre otros El dengue no da tregua en el país ni en Centroamérica Nicaragua y era la lista de los países con más casos Aunque mantiene una cifra baja de mortalidad Rosario Murillo informó que la semana pasada Aumentaron en un 15% los casos sospechosos y confirmados Comparados a la semana anterior Dijo además que 6.476 casos de dengue contabilizados en la semana anterior Para un total de 67.000 casos Aunque en sus declaraciones afirmó que no eran números cerrados Darío Noticias Otro orden de noticias El líder campesino y ex prisionero político Medardo Mairena tras venir de Costa Rica En donde participó en la marcha por la unidad En donde participaron exiliados nicaragüenses Ha declarado a medios de comunicación que A esta fecha no existe las condiciones para que los exiliados nicaragüenses Que están en Costa Rica Y en otros países Regresen a nuestro país Veamos Darío Noticias No es cierto que hay condiciones para retornar Porque solamente por el hecho que estuvimos Participamos en una marcha cívica Con nuestros hermanos de lucha Que fue el reto que asumimos De los diferentes movimientos en el exilio ¿Verdad? Como es la unidad Entonces llamamos a una marcha Llamada a la unidad No solamente de nombre Sino porque ahí nos pudiésemos reencontrar Y luchar por esa verdadera unidad No hay condiciones para que ellos puedan retornar Es vergonzoso saber De que O sea, llegas a un país democrático Y te reciben bien Pero lo vergonzoso es retornar a Nicaragua Y que las autoridades de Nicaragua O sea, nos vean como unos sujetos peligrosos ¿Verdad? Y nos dan asedio, nos dan persecución Ni siquiera es migración de otro país Que nos investiga Sino migración de O sea, de mi mismo país De mi Nicaragua De Nicaragua de todos El día de ayer tuvieron retenido A los estudiantes A los jóvenes También tuvieron retenido A campesinos Que también venían Por el caso de Don Freddy Nava y Kenia Gutiérrez En las fronteras En Peña Blanca Y posteriormente Ya una vez que vinieron aquí A Managua Igualmente Intentaron secuestrar una vez más A Kenia Y a Don Freddy Nava ¿Verdad? Al cual Si no ha sido por la ayuda Del pueblo De las personas que estaban ahí Se nos hubiesen llevado secuestrados Y eso es evidente Está en las redes sociales En Taitano Video Donde ellos pretendieron Llevárselo secuestrado una vez más Entonces ¿De qué retorno seguro están hablando? Pues están diciendo Que ellos retornan Y siempre siguen secuestrando ¿Cuál es el delito? Darío Noticias Sobre este mismo tema Ayer Daniel Ortega En el 39 aniversario De la Fuerza Naval De nuestro país Se dijo que mantiene en vivo El proyecto Del Gran Canal Interoceánico Hoy A las 11 de la mañana Desde la Comisión Permanente De Derechos Humanos El líder campesino Y del movimiento anticanal De Nicaragua Medardo Mairena Estará respondiendo A Daniel Ortega Acerca De este proyecto Que el gobierno Dice Continúa vivo En otro orden De noticias La organización Católica Se pone el derecho A decidir Asegura que Hasta la fecha Hay 44 mujeres Que han sido víctimas De femicidio El siguiente reporte Veamos Darío Noticias Tres mujeres Murieron en menos De 24 horas En Nicaragua Dos en Esteli Y una en Managua Elevando a 44 Los femicidios En lo que va del año Y alarmando A las organizaciones Nicaragüenses De mujeres Que observan Un rápido avance De los casos En comparación Con los años 2018 y 2017 Cuando hubo 57 y 51 Femicidios Respectivamente Para las activistas Nicaragüenses El machismo Sigue siendo La principal Causa de muerte De las mujeres Para ellas El hombre Quiere demostrar Su dominio A través del Abuso de poder El promedio De los femicidios Por mes Es de 5 a 7 casos Católicas Por el derecho A decidir Informó Que en el mes Con más femicidios Contabilizados En el país Es julio Con 7 casos En agosto Han habido Hasta el momento 4 femicidios A este panorama Se le suma El caso De las mujeres Desaparecidas Que según La red de mujeres Contra la violencia Hasta el 8 de agosto Apuntaba a 10 De las cuales La mayoría Terminó en femicidio El principal Autor De los femicidios Es la pareja Ex pareja O algún conocido Y el 78% De los casos Quedaron En la impunidad Mujeres Entre los 19 Y 34 años Encabezan La lista De los femicidios En Nicaragua Darío Noticias El Centro Internacional De Justicia Ayer en Costa Rica Reveló un informe Que se pone Las agresiones Del gobierno A los pueblos indígenas En el Caribe Norte De nuestro país Una de las Tantas agresiones Indica que Los habitantes De estos pueblos Indígenas Están siendo Despojados De sus tierras Darío Noticias Durante años El gobierno Y el ejército Nicaragüense Han asegurado Que Nicaragua Cuenta con un muro De contención Contra el narcotráfico Nuestra posición Geográfica En el centro De América Nos convierte En parte De una ruta De transporte Internacional Para toneladas De droga Que van del sur Al norte De América Cada año El periodista E investigador En temas De seguridad Nacional Roberto Orozco Comparte Algunos datos Al respecto Los flujos De droga Se permanecen Igual Independientemente Del famoso Muro de contención Que dice el Estado Tiene en Nicaragua Para combatir El narcotráfico Los flujos De droga Se están moviendo Por aire Tierra Y mar Y pasan Por Nicaragua A un nivel De 900 toneladas Por año Que son Las que se producen En Sudamérica Principalmente El 80% De esta droga Llega a Estados Unidos Y muy poca De la que va A Estados Unidos Se dirige A Europa Según Orozco Ser parte De la ruta De transporte De droga Ha vulnerado La seguridad Nicaragüense Una pequeña Parte de esa droga Queda en el país Y de allí Se distribuyen A los expendios En los barrios Rivas Managua Y Blufill Son identificadas Como las plazas Más importantes De distribución Y consumo Así fue Como el narcomenudeo Llegó a Nicaragua Para quedarse Desde abril Del 2018 La policía Se encuentra Enfocada En reprimir Protestas Ciudadanas En contra Del gobierno De Daniel Ortega Antes De esa fecha La policía Informaba Frecuentemente Acerca De la lucha De la institución Contra la narcoactividad Golpes Que tienen por blanco Pequeños expendios En el estudio De la modalidad Operativa De la policía Nacional Lo que se ve Es que hay una Contante Se golpea El expendedor Una familia En algún barrio Determinado Que trata De sobrevivir Distribudores Conotados Que ya Que los ve Crecer De la noche A la mañana Eso Son poco Lo que se golpean Darío Noticias La nota Que veíamos Es acerca Del vínculo Que tiene El narco Menudeo Y el consumo De drogas Con la actual Crisis de Nicaragua Y es además Aparte de la producción De reportajes Que estamos elaborando Y que estaremos Presentando En los próximos días Para que ustedes Se puedan apreciarlos En todas Nuestras plataformas En redes sociales Hasta aquí Con las noticias En esta edición De noticias De la mañana A cada uno De ustedes Gracias por su Sintonía Y los esperamos Hoy a partir De las 3 de la tarde En nuestra gritería Chiquita Que estaremos Celebrando Frente a nuestros Estudios centrales Tengan todos Un excelente día La información Más reciente Del día En una sola Plataforma Noticias En la mañana Información Verácia Objetiva De Nicaragua Para el mundo Una producción De Radio Darío Calidad Que se escucha